En invierno las lluvias son fuertes, para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpia las alcantarillas. ¿Qué? Sí, quitan el teléfono. Pero no puedo hacer una encuesta o alguna clase de retos, no, de una, así nomás. ¿Por qué quiere que le quiten el teléfono, Marta? Porque solamente está hablando. Y para crear contenido sobre este programa. Ah, después puede crear contenido. Que esos muchachos de ahora solo andan en el teléfono. Nada más. Aramba, aramba, producción, quitan el teléfono. Me le quitan el teléfono, a ver, ya tengo. La petición de Marta Antanea para Adrián, que le quiten el teléfono. En la escuelita. Bueno, y ahora sí les voy a presentar a nuestros invitados de esta semana, que estoy con Martita Antanea, su actriz. Así se presenta Martita, ¿verdad? Sí. ¿Cómo está Martita? Todo bien, todo bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, para los que no conocen a Marta Antanea, que imagino que sí la conocen, es una actriz ecuatoriana, que es representante de la generación Baby Boomer. ¿Sabías qué son los Baby Boomer? No, háblame en español. ¿Cómo sería Baby Boomer en español? En español, sería como... No, pues... Los Baby Boomer. Bueno, son los bebés que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Ah, ya. Uy, ya. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos qué fue lo que pasó. Llegaron los maridos de la guerra y ve a ser hijos como locos. Entonces nacieron todos los Baby Boomer. Es que venían en uniforme, pues, también. Claro. Claro, el uniforme en grupo, confirme. Claro. Y también está con nosotros Adrián Avilés, también otro actorazo muy querido, que él es millennial. Bueno, no, estábamos conversando hace un ratito, tú eres centennial en realidad. Es como centennial y millennial. Estoy como justo en ese lindero, en ese umbral. El umbral general. Está en el umbral. Naciste en el 95. Sí, correcto. Entonces significa que estoy como que, no sé. Aunque en realidad, yo estaba tripeando algo, digo, nosotros somos el tercer mundo, así que a nosotros todo nos llegó tarde. O sea que yo... O sea que en realidad tú eres más millennial que centennial. O sea, soy un millennial retrasado. Claro, y que los primeros centennials que también dicen que son centennials son millennial porque no nos llegaba todavía todo de la tecnología. Igual si se quieren sentir jóvenes, está bien. ¿Ok? Early millennial. Yo estoy como ustedes. Claro, eso no tiene nada que ver. ¿De qué millennium sea? ¿De qué millennium sea? ¿Cómo se siente usted, Martita? Yo de la actual. ¿De la actual? De la actual, sí. A ver, ¿qué hace usted? Bueno, la verdad es que hay cosas de la actual que no me gustan. Que no le gustan. No me gustan. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Uy. ¿Qué andes en el celular? ¿Qué andes en el celular? ¿Qué andes en el celular? ¿A cada rato? Solamente, por ejemplo. ¿Qué más hace esta generación que a usted le molesta? No. Lo que pasa es que no tuvieron el placer ni la satisfacción de vivir en la época de nosotros. Todos nos reuníamos a ver la televisión. Y eso era lo bonito, ¿no? Claro. Estar en familia. ¿Y qué veían? Porque no se peleaban. Claro, de la idea había dos canales nomás. Claro, había solamente uno, creo que había. Un canal, las noticias y nada más. Sí, porque Canal 4 y Ecuavisa. Bueno, no quiero hacer propaganda, pero... ¿Aquí? Sí, había pocos canales. ¿Y cuál era su programa favorito que veía en familia? Yo veía... Había un programa... ¿Sabes qué? Lo veía José José cuando ganó el premio de... El Triste. ¿Hay un premio que se llama El Premio Triste? No, él se gana la canción. Ah, ok. Yo pensé que había un premio. Él ganó un premio por la canción del Triste. Sí, ¿sabes quién es José José? Ok, ok. ¿Sabes quién es José José? Es un cantante. No me digas que no sé quién es José José. Claro, por la canción del Triste. Ajá, ¿viste? ¿Pero quién es José José? El príncipe de la canción. El príncipe de la canción. Conozco al mago de la rocola. Yo también. Es el mago, obvio. Lo quiero mucho. ¿De dónde era José José? Era de México. Claro. ¡Ay, sí! ¡Aliminante! Ya que estamos hablando justamente del tema familiar, de ver la televisión en familia, en las distintas generaciones, el día de hoy vamos a hablar sobre la crianza. Vamos a hablar sobre cómo fuimos criados nosotros en distintas generaciones. Si en algún momento pretendemos tener hijos y cómo los vamos a criar. Y en este caso usted tiene hijos, ¿verdad Martita? Claro, tengo tres. ¿Cómo usted crió a sus hijos? Y tres nietos. Exactamente. Entonces vamos a hablar un poquito de todas esas cosas, de experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo quiero que nos defendamos un poquito, Adrián, porque por ahí nos dijo que nosotros no somos creativos. Así me dijo, yo escuché. ¿Cómo que no somos creativos? ¿Cómo? Nuestra generación es súper creativa. Somos muy creativos. Imagínate. Sí, están llenos de aparatos tecnológicos que los ayudan. Que nos ayudan a ser más creativos. Claro. Que los ayudan a ser creativos. Ah, ok. O sea, hay gente que no tiene creatividad, pero gracias a la tecnología. Pero gracias a la tecnología. ¿Usted cree en serio eso? Yo creo que la tecnología nos ayuda a nosotros para potenciar la creatividad. Yo no sé nada de tecnología. Quisiera que alguno del Millenium, como tú, por ejemplo, me diera clases. ¿Qué le gustaría aprender? Ah, manejo de la computadora. ¿La computadora? Programas de la... Sí, sí sé, pero sé más quizás que las de mi generación. Pero no sé, por ejemplo, ¿qué te digo? Photoshop sí sé, pero... Ahí amo. Ahora Photoshop. Millones de Photoshop. ¿Cómo se llama este de la... Adobe. Adobe. Adobe es todo. Photoshop. El de la otra, la otra. El de la A. El de la A. ¿Cuál, cuál? La A es... Donde se crean todas las cosas, que se ponen los nombres, los títulos y todas esas cosas. ¿Qué hacen los diseños? No. Canva. No. PowerPoint. Illustrator. No. Illustrator. Ah, ok. Claro, Photoshop, Illustrator. Claro. Illustrator. Pero eso es bastante, Martita. Es bastante. Es un montón por eso. Pero tiene gráfico. ¿Y el TikTok? ¿Tiene TikTok? No, eso no sé. Es lo que te digo. ¿No sabe TikTok? No, no me gusta el TikTok. No le gusta, pero no le gusta TikTok. No. Bueno. Pero si no lo tiene, ¿cómo sabes? Hay algunos que me gustan, que los veo así, no. Pero otros que no. Eso aplica para algunas cosas, la verdad. Hay otros que no. No te puedo decir ahorita cuáles no, pero... Pero sí tiene TikTok. Las que bailan, no le gusta. Sabes que Prisca, me lo hizo una amiga, me lo hizo, pero he hecho una sola, una sola vez. ¿Y qué hizo? Podemos verlo. ¿Cómo está en TikTok? Sí, pero ¿sabes qué? Yo lo hubiera querido hacer con mi propia voz. Me gustó más que con la voz que me pusieron. Ah, es que hizo un doblaje. A ver. ¿Cómo está su TikTok, Martita? Sí, yo. ¿Cómo no sabe? Marta Fontaneda, me imagino. ¿No sabe su TikTok, no? Marta Fontaneda. Solo fue para esas veces porque fue por un reto. Aquí está, Marta Fontaneda, cero. Vea, aquí está Marta Fontaneda. ¿Viste? A ver. ¿Y tiene 234 seguidores? Para que veas, con un solo video. Dios, dale paciencia a la gente que no me soporta. Mira, eso no es mi voz. Porque yo no tiento. O sea, que a usted le hubiese gustado hacerlo con su propia voz. Yo, a mí... Es que usted es actriz, pues. Me hubiera gustado hacerlo con mi propia voz. Es que bueno, en TikTok la mayoría de TikTok son así, pues hay un audio viral y usted lo dobla. Claro, sí, pero no... Eso no le gusta. ¿Y qué se le gusta? Porque yo a usted la tengo en Facebook. No sé en qué momento. Instagram tengo. Tiene Instagram. Sí, eso sí tengo. Ay, esa es full. Y tengo Twitter. Twitter es como... Soy peleona en Twitter. Soy peleona. ¿Estás peleona? Sí, soy peleona. ¿Con quién se pelea? Y me meto en política. Pero ya no me voy a meter. Ya no. Ya no voy a decir... ¿Qué pasó? Ya la bloquearon así. No, no, no. No me han bloqueado, gracias a Dios. No, todavía no. No, todavía no, pero... Eso es lo peor que puede pasar en Twitter. ¿Con quién se pelea, Marta? Me peleo a veces con cosas políticas que dicen que no me gusta. ¿Y en 140 caracteres usted se pelea? Sí. Es difícil pelea hasta de 140 caracteres para mí. ¿Por qué? Porque es muy poquito. Es como... No sé. Siento que sería muy poquito. Ya sería como que... A ver, bueno. Primero contexto. ¿Sabes una cosa? Que el Twitter sí te da noticias. En cambio, por ejemplo, Instagram pones todo lo que tú haces. Y las fiestas, las fotos y todas esas cosas, ¿no? O haces las propagandas. Claro. Y antes, ¿cómo era como que ahorita nuestra vida social es a través de las redes sociales? ¿Cómo era antes? A ver, yo soy, a pesar de que tengo seguidores, porque soy actriz hace muchos años, y soy... no me gusta, soy perfil bajo. Realmente. Solamente cuando estoy en obra de teatro, ahí salgo. Se promociona. Aparezco, sí. Pero antes, ¿cómo siguen las redes sociales? Antes no. Yo no sé si es que sean beneficiosas o perjudiciales, porque yo, por ejemplo, trabajaba en bienes raíces. Imagínate. Y vamos a hacer un paréntesis, porque les quiero contar que juntos podemos cuidar a nuestra ciudad. Sobre todo en esta época de lluvias que se generan las inundaciones. ¿Cómo podemos evitarlos? Mantengamos nuestros patios libres de objetos que puedan ser arrastrados a los desagües y taponarlos. Por ejemplo, juguetes, fundas plásticas y otros desperdicios. Así que, ya sabes, la alcaldía de la gente trabaja por ti. Hubiera sido fabuloso el hecho de no tener que trasladarte a tu casa para ir a ver un papel y un lápiz y ver quién te ha llamado y cuáles son los mensajes que hay, qué casa se está vendiendo. Por eso es que a veces se perdían los negocios. Porque los bienes raíces es quién llegó primero, ¿no? Entonces, yo ya llegaba a la casa hasta que leía que la casa se estaba vendiendo y que podía ir a tal hora. Ya cuando llegaba, ya se había vendido porque ya estaba otro. Y para las fiestas, por ejemplo, porque yo digo, ahora, por ejemplo, cuando haces una reunión, una fiesta, te mandas una cadena de WhatsApp o qué sé. Allá, ¿cómo era? Era ese tipo como Harry Potter, así. No, 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 el teléfono. El teléfono se había. Está como Hogwarts, así ya una carta. No, por teléfono. Allá, allá. Sí, no. Ah, ok. Pero el teléfono de... Claro, teléfono de... De ruedita. Habría encontrado que ustedes decían, a las 7 nos vemos en tal esquina y se veían en tal esquina o en tal lugar. Claro. Y llegaban puntual, porque aquí es como... Es que la puntualidad es la madre de todos los buenos modales. Los vicios. O sea, que eres mal criado porque llegas tarde. De los buenos modales. Hay que ser puntual. Claro, es que ahora es más fácil ser impuntual, porque tú mandas el mensaje, ay, sorry, voy retrasado. Yendo. Yendo, claro. Tú sabes que yendo es que te está secando el cabello. Antes no, pues tú decías a las 7 de la noche y si no llegaba a las 7 ya era porque te había dejado plantado. Claro, porque no tenías como comunicarte. Porque también tenías reloj, ¿no? O sea, ibas viendo como... Claro, ahora si te pones el reloj lo tienes en una cuadra porque ya te lo robaron en la siguiente. Mi reloj no tiene fila, por si acaso, mi reloj no tiene fila. Creo que ahora solamente se usa reloj por... Por el celular. Por la estética. Es que no he visto a alguien como que... Por el celular. La mayoría de gente que tiene reloj en la mano que yo he visto no saben leerlo. No, 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 no. ¿Verdad, no? No, no, no. Yo tengo full amigos que de repente me dicen, loco, ¿qué hora es? Y el man... Y yo le digo, tienes el celular... O sea, tienes el reloj aquí. No, es que esto... No sé, no sé. Pero es que no es para ver la hora, pues es para recibir mensajes. No, pero ese es el... Ah, ese es el Fitbit. Ajá, el iWatch. No, ese no. ¿Cuánto caminas? ¿Cuántos pasos? Sí, ese es el... No, lo que dice Adrián... ¿Qué tomas ves ahí? ¿De todo? Ahí te llegan los WhatsApp, por ejemplo, cuando estás en este tipo de reuniones y te quitan el celular. Ya. Si tú tienes un Fitbit, por ejemplo, un Apple Watch, puedes ir viendo como... Ah, mira, me llegó un WhatsApp. Entonces ahí te sirve para eso. Y también te cuentan los pasos para que te sientas... Te cuentan los pasos. Sí, te sientes frustrado. Pero eso es bueno, pues. ¿O no? Bueno, cuando vas a hacer ejercicio, sí. Pero para ver los mensajes, no. También para ver los mensajes, pero qué feo es lo mismo. O sea, puedes ver quién te llama, pero no puedes leer qué es. Sí, puedes leer. ¿También? Sí. Ah, bueno, mi esposo. Y también puedes responder. De aquí puedes decirle, escríbele, Adrián, tal cosa, tal cosa. Es como los Power Rangers, que les llevan así como... Sordon, no sé qué, comunicaciones. Pero qué bien, yo no sabía. Sí, es increíble. Y por eso todos van a recibir... Pero es para Apple nomás. Yo tengo Samsung. Ah. Qué pena. Qué pena. ¿Nunca has tenido nada de Apple? No, no, sí tengo. Ah, sí. Mi computador es Apple. Ah, ok, ok. Es una Mac. Y también tengo un iPad. Ah, entonces solo te falta el iPhone, pues. Sí. Para hacer la trilogía de éxitos. Sí, eso me dijeron. Pero no me lo compré porque ya estoy enseñada al Samsung. Claro. Porque es más facilito, dicen. Pero no sé. Es más fácil. Sí, es más fácil. Sí, es que se puede sentir más fácil. Pero es porque, yo creo que es porque Apple es como muy invasivo. No sé. Apple es como que, ¿quieres que haga soporte? ¿Quieres que haga esto? También puede ser soporte. Oye, mis hijas todos tienen. Siri. ¿Qué es lo más antiguo? ¿Qué es lo más antiguo? ¿Me avisas en tal hora cuánto quiero el... Siri. Habla con Siri. No, yo no, mis hijas. Ah. Pero escúchame. Mira, te voy a contar una cosa. A ver, a ver. Tengo tiempo, ¿no? Sí, sí. Mira, mira. Se puede... Mi hija, Denise, se va siempre de viaje, pues. Entonces, claro, que trabaja en agencias. Es así como yo. Sí, tú también, ya. Sí, me pasa. Igualito. Entonces, tiene un pug, que para mí es mi otro nieto, mi último nieto. ¿Un perrito pug? El pug, claro. Los que se ahogan, son bellos. No se ahogan, no se ahogan. Son como chanchos. Ajá, son como chanchos perros. Son tan feos que son lindos los pugs. Exacto. Sí, sí, son bellos. Son horribles. Entonces, yo me tengo que quedar, como ronca, me tengo que quedar en el cuarto día durmiendo, pero lo pongo a él en el clóset de ella. ¿Cómo se llama? Se llama Pepe. Pepe. Lo pongo en el clóset y tiene vidrio. Pepe le pug. Pepe le pug, claro. Pero tú ya lo has visto, porque siempre lo has visto. Tú lo sabías. Pepe el pug. Hashtag Pepe el pug. Yo lo tengo. Yo le puse. Pepe le pug. Pepe le pug. Yo tengo Pepe el pug. Para que sea francés. Bueno, dígame que es negro, no. Bueno, no son, no. Es de los cafés con... Ah, es cafecita. Ah, es de los cafecitos. Es de los cafés con negro con blanco. Oye, entonces lo pongo a dormir en el clóset de mi hija, que es con vidrio. Y de ahí me ve, porque no le gusta estar solo. Oh. Porque ronca. Y en las mañanas sale del clóset, entonces. No, pero no. Pero no es que cierro el clóset del todo. No, es que cierro el clóset. Ah, ok. Lo dejo abierto. Y él puede salir del clóset cuando quiera. Para no oírlo roncar. Claro. Pero lo que te digo es que como me trasladé al cuarto, me traslado al cuarto de mi hija, había una maquinita ahí que dice, Alexa, apaga la luz. Y se apagaba todo. Y entonces yo vi eso. Y claro, yo te digo una cosa, que si voy a dormir, ya tengo sueño. Y si me muevo para hacer cualquier cosa y apagar la luz o levantar, ya se me fue el sueño. Entonces ahora lo que hago es, Alexa, apaga la luz. Entonces es súper tecnológica. Y ahora sí me compré. Photoshop, Illustrator y Alexa. Ya estamos al otro lado. Nosotros somos la generación menos creativa. Me compré una Alexa. Divino me parece. ¿Se compró la Alexa? Me compré una Alexa, sí. Y entonces compré una Alexa y le pusieron eso en mi cuarto, a mi glámbara. Entonces ahora le digo, Alexa, apaga la luz. La de mi hija dice, vale. Ponga las luces románticas. Y la de aquí dice, muy bien. ¡Te responde! Me contesta así, muy bien. O sea que usted conversa con Alexa. Gracias, le digo. Y le dije a mi hija, ponme Spotify. La mejor amiga. Ponme Spotify. Y me puso Spotify. Alexa, cuéntame un chisme. Alexa, ponme Spotify. No, pon música Alexa, le digo. Muy bien, me dice. Muy bien. Ella me contesta, muy bien. Muy bien. No sé qué más haga, Alexa, pero no me interesa. Yo estoy feliz con eso. Alexa hace todo. Todo lo que necesita, Alexa. ¿Cómo qué? Si usted le pregunta un dato histórico, que le bugle alguna cosa. Ah, el clima sí, el clima sí me dice. ¿Quién es José José, Alexa? Ajá. ¿Quién es José José José? No, eso sí me encanta. ¿Cómo es el premio del triste? Me encanta, pero esas cosas me gustan de Alexa tecnología. ¿Usted se adapta entonces a la tecnología? Yo sí. ¿Qué es lo que no está de acuerdo? Aparte de que están hablando con los estudiantes. El teléfono. Oye, Adrián, tecnológicamente, ¿qué es lo más antiguo que tú recuerdas haber tenido? Lo primero que tú tuviste en tecnología. ¿Un tamagotchi? ¿De eso que es de los juegos? No, no, no. ¿Cuál es eso? El tamagotchi era un huevito japonés. Ajá, era un huevito que tú tenías, que tú cargabas en la escuela. Era una mascota virtual. Y el tamagotchi connection, o sea, yo ya tuve el tamagotchi connection cuando llegó el tamagotchi, que era que tú podías, la primera generación del bluetooth, que tú conectabas el tamagotchi con otro y un tamagotchi se iba al otro tamagotchi y jugaban en otro tamagotchi. Y ahí se iban en otro tamagotchi y jugaban. Y era increíble. Ajá, y eso era como que, wow. Y Marta está así como. No, 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 seguramente me hubiera gustado. Yo nunca lo vi, era terrible ese muñeco porque era para cuidar y se te moría. ¿Y qué tipo de huevos sirvió Marta? Pero eran huevos tecnológicos, ¿no? Los huevos de comer, claro. Y esos se conectaban también como el tamagotchi connection. ¿Los huevos de comer? Claro, obvio. Pues si hacías algunos tres, cuatro, cinco, sí se conectaban. Pero es que hay muchos huevos de comer. Claro, claro. ¿De comer? De comer, pues. A ver. Porque todos se comen o no. ¿Qué cosa? Los huevos. Claro que se comen todos. Claro, obvio. Los que se puedan también, no todos, ¿no? Claro, si están dañados no te los comen. No, eso no te vas a meter a la boca, ¿no? A menos que sea criollo. Ahí puede ser. Oye, Martín, ¿qué jugaba usted? ¿Sabes que a mí no me gustaban las muñecas? A mí tampoco. No, me gustaban los carros. ¿Los carros? No, los revólveres. ¿Qué? Súper de Guayaquil eso. De Guayaquil ella morir. Yo pasaba las vacaciones en Ancón, cuando Ancón era del Anglo-Ecuadorian Oldfields. Disparándole a los primos así. No, nos metíamos, sí, con los primos. ¿Y los carros que tenían, cómo eran de madera? ¿Usted los hacía? De madera. De madera no, pues habían de plástico. Ah, ya había plástico. Usted los hacía. ¿Usted dijo que se hacían sus propios juguetes o no? Ni que fuera Garbín. No, me refiero a que nosotros creábamos. Inventábamos juegos. Inventábamos juegos. Por ejemplo, patineta. La patineta. Yo vivía en una casa de un corredor largo y andaba en la patineta. Jugábamos rayuela. ¿Qué sí la hacían ustedes? Claro, rayuela la dibujábamos con Disa. ¿Qué se hizo? Ajá, que era, o sea, ese como dibujito y todo. Uno, dos, tres. Que era como, que tenía que saltar así como flan, flan, flan. ¿Y usted tiene hermanos? Qué lindo. Tenía, ya murió mi hermana mayor. ¿Hermana mayor? Tengo otra así, que vive en Quito del segundo matrimonio de mi papá. ¿Dos hermanos entonces? Sí. ¿Tres chicas? ¿Tres. ¿Y a qué jugaban? ¿Los carritos? No, 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 mi hermana, el segundo matrimonio vive en Quito, no vivía conmigo. Y mi hermana era mayor seis años. Guau. Sí, o sea, yo era un... Era casi como una persona. Yo me votaba de todos los colegios y me decía, como haber fastidiado a mi pobre hermana. Ah, ¿usted era malcriada? Terrible. Era de eso. ¿Me parece? No. Las calladitas son las peores. Yo pensé que usted era como que la cumplidita, la mejor alumna, si no. Malcriada, pero puntual. Ajá, claro. Claro, terrible, pero puntual. Llegaba siempre a tiempo a portarse mal. Llegaba a tiempo a hacer desastre. No me gustaba que me obliguen, sino me gustaba leer. Yo leí de los 11 años, leí El Quijote. No, pues que lo obliguen es feo, pues uno tiene que hacerlo por voluntad propia, ahí es rico. Yo estudié en María Auxiliadora y las bonitas eran mechitas. Las chicas. Las chicas. Es mechita. Lindo el uniforme. Feísimo. Pero a ver, yo creo que podríamos reitear, por ejemplo, que hay unos uniformes peores que ese. El del Dolores Sucre, por ejemplo, era terrible. ¿Cuál que era? El que tenía aquí las alas. Y si quedabas embarazada, te quitaban las alas. Porque ya no podías ser un angelito. Ya no eras virgen. Ese uniforme, por ejemplo, era lámpara. Pero ahora los uniformes son súper normales. ¿En qué colegio te grabaste tú? Los Academy. En el Loggs Academy Campus. Sí, ajá. Pero mira, el otro día pasé por ahí. Pero ese uniforme es chévere. El uniforme, lo único que no me gustaba era el color de la camisa. Tú viste el del Jefferson, que era gris caca. Sí. Ya, ese era el mío. El Jefferson. El Jefferson. Parece que siempre estaba sucio en el uniforme. Pero era bacán porque lo podías ensuciar y nadie se daba cuenta, ¿sabes? Pero cuando es amarillo, este amarillo como lavado. El del Loggs era amarillo como pastel. Ah, sí. Y aparte tenías pullover. Era como Harry Potter, pero del tercer mundo. Era terrible, ¿no? Era terrible. Tenías pullover. Yo nunca entenderé los colegios que tenían pullover en Guayaquil. Pullover en Guayaquil. ¿Tú me puedes explicar? Suéter en Guayaquil. Suéter en Guayaquil, imagínate. Y tenía camisa, porque los lunes tenías que eran uniforme de parada. Claro. Ya que era corbata. En el americano también. También estudié en el americano. ¿En serio? Porque la votaron del Dolores. No, del Dolores. No, del Mario Exiliadora. Ah, del Mario Exiliadora la votaron. Sí. ¿La votaron? ¿Por qué la votaron? Por relajosa. No, no me recibió la... Sí, del Mario Exiliadora sí me votaron. ¿Y por qué la votaron? Cuente, cuente. Por relajosa. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por relajosa. Porque ella si la votaron era... No, imitaba a las monjas. Por eso es que era actriz, pues. Ah, claro. Imitaba a las monjas. No la entendían, ¿sabes? No, no me entendían. Era porque desde ahí ya tenía ese dote de actriz. De ahí ya era como... ¿Y cómo era ser como que educadas por monjas? Yo no me puedo imaginar que me dé clases una monja. No. A ver, los días lunes, ellas tenían un pozo que habían hecho así, redondo. Y las botaban ahí. Era como el juego del calamar, así. Y desde ahí, por ejemplo, pintaban un hilito con unos avioncitos que decían los nombres de las... De las... De las pecadoras. De las pecadoras. Y claro, los días lunes yo siempre me subía, como era chiquita, me trepaba. Ahí estaba mi nombre, siempre metido en el infierno. Ah, no le crees, o sea, era un pozo como que representaba el infierno. Eso era el infierno. Me parece, eso me parece algo terrible. Pero eso es terrible. ¿Cómo le van a decir a una niña que es pecadora que se vaya al infierno? Uy, uy, las que me están oyendo con el perdón de todos, pero es así. ¿Y si ya no estaba pecando, podía coger mi papelito del infierno y llevarme al otro lado? No, yo me salía llorando de ahí. ¿Y dónde estaban las otras? ¿En el cielo? Las que se portaban bien, en el cielo. ¿Y usted sacaba su papelito de ahí? No, yo no lo tocaba, me bajaba nomás y me iba. Bueno, no me recibieron. Claro, pues no, le dijeron ya, usted ya no. Me fui al americano y al americano fui feliz. Con puros amigos asiáticos. No, ¿por qué? Sí, el americano tiene pura gente asiática. Antes, antes. Antes, antes no. En invierno las lluvias son fuertes. Para evitar inundaciones debemos trabajar juntos, tomando medidas preventivas para mantener siempre limpia las alcantarillas. Si está lloviendo, evita sacar la basura, revisar obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que impidan el desagüe de las aguas lluvia. Y sobre todo, evitar salir de casa cuando haya fuertes lluvias. Recuerda informarte siempre por canales oficiales. Juntos podemos evitar que el invierno afecte nuestra ciudad. Alcaldía de Guayaquil.